Nancy Ospina Cárdenas también fue otra de las alumnas que recibió el título de bachiller académico. Ella, una joven de 19 años de edad, quien pese a su condición física, logró uno de sus primeros objetivos académicos, con la institución educativa José María Villegas. Nancy, felicitaciones por el título de bachiller y ¿cómo te sientes? Muy buenos días, señor William. Muy bien, gracias a Dios. Contenta, feliz, dichosa de superarme, de estar graduada en el momento de ahora, después de tres años de lucha en el estudio. Bueno, ¿cómo se hace el proceso? ¿Por qué llegas tú a la institución educativa José María Villegas? Mira, todo comienza pues, tengo una patología de mielomeningocele, nací así, es de nacimiento. Y pues, todo es un proceso en la vida y siempre tiene sus contratiempos y pues, pasé de una institución en otra porque pues, mis papás son de bajos recursos y pues, mi papá ahí trabaja en oficios varios y pues, mantengo de arriba abajo. Pero gracias a Dios ya pude finalizarlos. Muy bueno, ¿cómo se dio? ¿Cómo vivió esa experiencia educativa aquí ya en la José María Villegas y recibiendo ahora ese diploma de bachiller? Muy bien, gracias a Dios. Durante estos tres años los profesores son muy excelentes, los coordinadores, los retores son muy excelentes y es una etapa muy linda en la cual uno vive. Bueno, ¿cómo hay que compartir con los compañeros? Que seguramente la vida es como una referente, como una posibilidad de seguir creciendo como persona, de seguir avanzando hacia, por qué no, un título profesional. Sí, claro. No, los compañeros son muy excelentes, o sea, siempre me acogieron como una compañera más. Bueno, también tengo otra compañera con discapacidad y o sea, ahí lo que da más de este, el Sabatino, es que pues para una persona de discapacidad, ya que estudia con personas mayores, ya no hay discriminación, siempre los acogen. Esta institución es muy buena. Bueno, felicitaciones, Nancy, por ese título. Seguramente te podrás enrutar hacia una carrera profesional, a una carrera técnica y éxitos entonces en ese camino. Muchas, muchísimas gracias, señor William. Ella es Nancy Ospina Cárdenas, graduada como bachiller de la República de la Institución Educativa José María Villegas y como ella lo dice, pues también la señora Estela también logró ese triunfo a nivel educativo. Esta es la información que seguimos generando en la Ciudad Señora con Producciones Gil Televisión. Yo soy William Gustavo Loaiza y esto es Censión Noticias Bunga.